Tres, dos, uno... La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia ha celebrado este miércoles el encendido de su iluminación navideña, protagonizada por un árbol de más de 11 metros de altura, instalado entre el Museo de las Ciencias y el Hemisféric, además de otros elementos navideños distribuidos por todo el complejo. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asistido al acto y ha visitado el tradicional mercadillo navideño. Durante todas las fiestas, este mercadillo ofrecerá a los asistentes artículos de artesanía, una amplia oferta gastronómica, así como actividades y talleres infantiles en el Paseo de Arrebotantes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.